Paso 3 Paso 3 Paso 4 El cuerpo de libertad y el cielo es lo que Con un coaje humano que diseña la estación Un rojito chiquitito que pintaron entre ellas Para poder dar en el cuerpo lo que más pica la boca Y aunque alguno se comporta como si no lo tuviera Esta es la contradicción, este argumento flojito Debajo del pantalón, soplando los tibañitos Por eso es que ese jurrito tiene el divino Entonces tú eres ¡Libertura, libertad! ¡Libertura, libertad! En época cambie ya cuando estamos celebrando Comiendo papel de chombo, sigas y disfrutando Se están todos preguntando qué cómico y qué estrago ¿Quién es que voy a estar cantando sobre el pulito? Si nadie es mejor que nadie, no hay momento más propicio Y aceptarlo por ahora, hermanos, aquí mi juro Todos tenemos el culo y el divino en dos Y yo tengo el culo y mi juventa Mi juventa, mi juventa Solo que tengo el culo y mi juventa Tu siluación de ti Tengo el culo y mi juventa Mi juventa, mi juventa Pero que tengo el culo y mi juventa Allá tu siluación Esto es el culo y mi juventa Eso tiene alguna pista esa, y todo A lo pronto se van un año, año y año y año Y vacilando con eso Los nenes chiquititos se la prenden así Los panos míos me van con años Un terzo de BP3 con los nenes gafando Hasta con un video, ¿ok? ¡Gracias por ver el video!